Hola Faunáticos, bienvenidos a Faunindoor. El vídeo de hoy, como resultado de la encuesta que os hice hace unos días, es el entrenamiento con Sully, en el que vais a ver cómo entrenamos para que aprenda a darnos la pata. ¡Vamos allá! Como pudisteis ver en el vídeo de cómo entrenar a tu gato, los pasos son muy parecidos a los que se hacen con un perro, por ejemplo, y se resume básicamente en un refuerzo positivo cada vez que el gato hace lo que nosotros queremos. Si no lo hace igual, exactamente igual, a lo que nosotros queremos, no hay que dárselo. Sully lo ha llevado bastante bien y ya lo tiene bastante aprendido. La pata. Muy bien. Toma. Muy bien, Gatío, muy bien. Muy bien. Sully, la pata. La pata. Muy bien. Vamos. Sully. Sully. Sully, la pata. Toma. Muy bien, Gatío, muy bien. Sully, la pata. Sully, la pata. Sully, la pata. Muy bien. Muy bien, Gatío. Muy bien, Gatío. La pata. Muy bien. Sully, la pata. No. Sully, la pata. Sully, la pata. La pata. Muy bien gatito, muy bien, sube, 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 muy bien, muy bien, muy bien gatito, muy bien. Suli, baja, baja, Suli, baja, baja, Suli, baja, baja, muy bien, toma, muy bien Gati, muy bien, Suli, sube, 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 muy bien, muy bien Gati, muy bien, Suli, baja, baja, muy bien, muy bien Gati, muy bien, Suli, sube, sube, Suli, sube, muy bien, la pata, muy bien, muy bien, Suli, muy bien, sí señor, Suli, baja, la pata, la pata, la pata, Suli, Suli, la pata, Suli, la pata, no, Suli, sube, Suli, sube, la pata, muy bien, Suli, la pata, la pata, Suli, la pata, la pata, Suli, la pata, la pata, muy bien, muy bien, y ahora sube, Suli, sube, Suli, sube, sube, muy bien, muy bien, muy bien Gatito, Suli, Suli, baja, Suli, baja, Suli, baja, muy bien, la pata, la pata, Suli, la pata, no, Suli, baja, muy bien, Suli, la pata, la pata, muy bien, no, no, Suli, la pata, muy bien, Suli, sube, 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 muy bien, Suli, la pata, Suli, la pata, Suli, la pata, muy bien, muy bien, Suli, la pata, muy bien, Suli, la pata, muy bien, Suli, la pata, muy bien, muy bien, muy bien, Gatito, muy bien, muy bien, con la motivación adecuada, cualquier gato podría hacerlo, suelen ser bastante listos, y seguro que, sobre todo si lo hacéis cuando son jóvenes, no vayáis a hacerlo con un gato de 15 años que nunca había hecho en su vida, aunque a lo mejor os sorprende, pero seguro que por curiosidad, y si es un premio que les guste mucho, la comida es lo que funciona, seguro que lo hacen. Pues eso ha sido todo amigos, espero que os haya gustado, que os haya divertido, si es así, dejadme un like, que lo habéis pedido vosotros este vídeo, suscribíos al canal si no lo estáis, y dejadme los comentarios por ahí abajo. ¡Un saludo!